El acto de hoy es un acto sencillo, pero que pretende servir de modelo, de ejemplo y de impulso para aquellas empresas, entidades y organizaciones de cualquier tipo que se sientan comprometidos y comprometidas con la causa de la igualdad y que con los planes de igualdad, con la conciliación y con la corresponsabilidad pueden ayudar mucho a las mujeres de Castilla y Mancha y desde luego de España. Es evitar que las mujeres interrumpan su carrera profesional, es evitar que las mujeres, no el cuerpo funcionarial, pero sí en el mundo de la empresa, renuncian a sus puestos de trabajo o renuncian a progresar en sus puestos de trabajo. Cogen muchas veces empleos que les permite conciliar con su vida y eso supone precariedad, parcialidad, supone menos salario, supone vender menos y al fin de la vida laboral supone pensiones más bajas. Las cortes dan un paso más para contribuir a tener una sociedad más justa y más igualitaria. Y a los grupos parlamentarios, a todos los grupos parlamentarios, a la sociedad de Castilla y a la Mancha, los hombres y mujeres de esta tierra tienen que saber que los partidos políticos aquí se ponen de acuerdo para avanzar juntos, juntas, en igualdad. Que nosotros vamos en serio y que en esto que es tan importante no discutimos, que evidentemente cada partido político tiene su visión sobre muchas cosas, pero que en una cuestión que es determinante para el furo de la sociedad de Castilla y a la Mancha y para que haya plena igualdad, nosotros vamos en serio y nos ponemos de acuerdo. ¡Gracias!